2, 1, tiempo Mi hermano, empieza tranquilo, esto es tranza Porque hoy en día fácilmente te doy la enseñanza Porque hoy en día no lo hiciste bien el rap mi bro Entonces te pasaste y fuiste a ser un b-boy Porque yo lo hago, y lo hago mucho mejor Después de esta cosa, vas a bailar folclore Porque no pudiste hacerlo con rap y con color Y mucho menos ser un boy en sí, mi bro Hoy en día, no sé qué más contarte de este baile Solamente que te bailo encima de esta base Pero hoy en día, tranquilo, te doy la clase Como en clase de cualquier cosa, o en clase de baile Porque lo puedo hacer, tranquilo, como es plácido Como le gano, y esto es mucho estático Es algo que suena mucho más práctico Yo le gano a este, que es un movimiento estático Movimiento estático, yo le gano, lo escribo Fácilmente yo lo hago, es algo muy nocivo Yo le gano a mi enemigo, le gano hasta siendo yo el paso sencillo No me toca una más, si es verdad No me toca, vengo a cerrar Es como hacer el desarrollo, el final ¿Cómo te desarrolla este baile? Tiempo Responde Gagma Se lo damos en Se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Ok, tiempo Difícil que me derrote Hoy invoco los demonios, el baile de los ahuisotes ¿Sabes qué? Este te derrumba Voy a bailar el huehuense, en tu tumba Raperos de mierda sabe que carece No puede conmigo este, solo es tu PS ¿Sabes qué? Se la clavo en el song Yo canto y bailo, me siento Michael Jackson ¿Sabes qué? Siempre dentro muy feroz Raperos de mierda, sabe que mi léxico es atroz ¿Sabes qué? Yo la clavo al nivel Dios Y estoy bailando tap y canto con vos ¿Sabes qué? Yo tengo el estilo dentro y despedazo Raperos de mierda sabe, te la engazo ¿Sabes qué? En esto yo no te hago caso Y con par de palabras yo te despedazo ¿Sabes qué? En esto yo la aplico Raperos de mierda, el flow yo multiplico ¿Sabes qué? En esto la clavo en el song Yo canto y baila el bufón ¿Sabes qué? Yo tengo el estilo, se la aplico Vengo en esto, mi flow lo multiplico ¿Sabes qué? Esta es la recita Se escapó Cervero En el infierno anda de visita Tiempo, 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 tiempo Número, gang man, número, gang man Número, número, número Número, número, número ¿Cuánto ritmo, hombre? Veintio, chuta Veintincuatro La temática es La temática es La temática es Versus Empieza Gagma Versus 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 la temática Inicia Gagma Responde Dario Tiempo ¿Sabes qué? Domino el abecedario Yo escupo los versos Como Rubén Darío ¿Sabes qué? Se lo esclivo sencillo Raperos de mierda Yo parto